Si yo pudiera recoger esa mirada Si yo pudiera regresar el tiempo atrás Diría con el alma que aquí vive el sentimiento Que no es unido para siempre Que no es algo De repente Si yo pudiera comenzar Cuanto te extraño Si soy la misma que te dio su beso No quieres entrar a vivir en este destino Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas Sin tu amor no sé por dónde es a mi sol Las noches se hacen mucho más lejanas Sin tu amor Si yo pudiera te diría tantas cosas Después de todos los silencios que me di Ya no he cambiado tanto Mis sueños aún estén por tu amor Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas Sin tu amor no sé por dónde sale el sol Y en las noches en las mañanas le cae atrás sin tu amor sin tu amor sin tu amor soy un malojo de peligros soy la sombra de lo que algún día fui sin tu amor la habitación es un exilio de ilusiones para ti sin tu amor sin tu amor sin tu amor sin tu amor sin tu amor